Acaricia el fantasma que deja tu esencia flotando en mi estancia Acaricia a distancia la luz de tu esencia que abruma mis ansias Soy la urgencia que pide tu piel y fragancia, la sed, la demencia Soy tu, soy tu presencia, un recuerdo de infancia, vuelta a adolescencia Acaricia a distancia, un recuerdo de infancia, a distancia que abruma mis ansias Oh! This word you die Ah! Ah! Presencia es un hielo, azúcar y espejos, ausencia que absuelvo Somos solos perfejos, en ti me disuelvo en un cielo de rimejo Desafiamos el tiempo, acortamos espacios en un solo aliento Somos cielos de viento, que giran despacio, tan cerca y tan lejos Uh, uh, oh, oh, oh Uh, oh, 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 oh Ah, uh, oh, oh Oh, ooo, oh DesensACK ¡Ah, ah, ah! ¡Uh! ¡Oh, qué sé ya! Thank you. ¡Gracias! 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 Si las cosas hablaran te contarían la soledad y el llanto oculto en mi máscara de piel de noche se vuelve un monstruo amenazador vuelve en su oscuridad un soledad y el soledad uuuh 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 soledad orígame déjame crecer uuuh uuuh soledad Puesto mi tranquila Puesto mi tranquila Dejaría muchas cosas Por curar la enfermedad En la vida alimenta Mi triste soledad Soledad Olvídame, déjame crecer Soledad Puesto mi tranquila Soledad Soledad Olvídame, déjame crecer Soledad Puesto mi tranquila Olvídame, déjame crecer Soledad Olvídame, déjame crecer Soledad Olvídame, déjame crecer Soledad Olvídame, déjame crecer Soledad Olvídame, déjame crecer Olvídame, déjame crecer Soledad Olvídame, déjame crecer Soledad Olvídame, déjame crecer Soledad Olvídame, déjame crecer